Bueno, las diez. ¿Empezamos? ¿Sí? Vale. Muy bien. Pues me va a costar mucho trabajo mantener el micro cerca de la boca. Yo sí gesticular un montón, ¿vale? Así que si habéis visto alguna charla mía, ya veis que lo mío es hacer la bola con la mano todo el rato. Me va a costar mucho trabajo. Vale, bueno, empezamos. La charla de hoy se va a llamar ¿Cómo las herramientas correctas nos ayudan a implementar la arquitectura correcta? ¿Vale? Y es una charla que la verdad es que tenía muchas ganas de hacer porque es el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Y hay un par de cositas que quiero comentaros. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que han comentado antes que es el feedback. Esta charla es una de estas que estaba en el grupo de charlas que se dan por primera vez. La intención es darla más de una vez si gusta. Entonces sí que os agradecería un montón si dais feedback de la charla. ¿Vale? Cosas igual no os gusta nada, no os interesa nada. Y eso es un feedback súper valioso y lo aprovechamos. ¿Vale? Otra cosa que quería comentar es mi pareja es investigadora. ¿Vale? Entonces hablando con ella veo cómo hace papers y lo envía a las revistas y demás. Entonces me comenta un día hablando que hay a grandes rasgos dos tipos de investigaciones, dos tipos de papers que son aquellos que son investigaciones longitudinales que lo que trata es de inferir patrones en comportamientos grupales en muchos casos. Pero hay otros que son también bastante interesantes que son investigaciones de caso. ¿Vale? Es decir, coger a un solo individuo y analizarlo. No es extrapolable al 100% la información que sacas de este caso, pero es interesante para encontrar ideas y inspirarte y decir, a lo mejor a mí me podría servir algo así o podría hacerlo de esta manera. ¿Vale? Esta charla, a diferencia de charlas de arquitectura, de hexagonal arquitectura, ese tipo de cosas, es una charla de caso. ¿Vale? En concreto es el caso de Adebinta y la forma de trabajar de Adebinta. Veréis que es súper particular y es posible que no podáis aplicar lo que veis en esta charla uno a uno en vuestras empresas. No es la intención. La intención es inspiraros más que otra cosa. ¿Vale? Antes de nada, antes de comenzar ya a entrar en la charla, quiero agradecer a los sponsors, ¿vale? Es una... creo que es muy importante que haya empresas implicadas en el programa de desarrollo de Barcelona y que nos permitan montar este chiringo que de verdad, si no fuera por ellos y por supuesto por la gente que... los que colaboren en todo esto sería imposible. Así que, nada. Muchas gracias. Vale, empecemos con la charla, ¿vale? Empecemos ya propiamente dicho. Esta charla es la segunda parte de otra charla que damos sobre arquitectura, ¿vale? Esta slide en concreto es la última slide de la otra charla. Así que estáis en la segunda parte de la película, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada. Pero lo que es importante es que veáis que nos centramos o nos juntamos un grupo de gente, teníamos un problema y decidimos que la mejor forma de solucionarlo era aplicar una cosa como esta, ¿vale? Teníamos una serie de capas, la arquitectura estaba separada por conceptos, teníamos las reglas de negocios en el centro, componentes alrededor, temas, todo quedaba envuelto por una aplicación web y después se servía al browser a través de un servidor de services rendering. Pues hay una charla bastante larga, de una hora casi, que explica cómo pasamos de monolitos, legacy y tal, a hacer esto y a llegar a ponerlo en producción, ¿vale? Y por qué, cómo, qué problemas estaban resolviendo cada una de estas capas y demás, ¿vale? Bueno, pues esta charla no va sobre eso, ¿vale? No vais a ver nada de todo eso. Si queréis verlo, pues la damos en la JS de Canaria, pero esta charla no va sobre arquitectura de software en absoluto. Esta charla va sobre el día siguiente, lo cual es muy interesante porque en las charlas normalmente se suele pintar el dibujito, las capas y a volar, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando nos juntamos, no sé, unos cuantos developers, decidimos que vamos a trabajar en una arquitectura determinada, ¿qué hacemos? Imprimimos el dibujito, si lo pasamos a nuestros compañeros y esperamos que funcione mágicamente, pues no funciona, ¿vale? No va a funcionar y esto, pues se va a corromper de una manera totalmente absoluta, ¿vale? Vamos a empezar así, con el dibujito súper bonito y vamos a acabar con esto en producción, ¿vale? Porque simplemente decir que quieres hacer algo no es lo mismo que hacer algo y esto es la realidad, ¿vale? Del desarrollo. Y esta charla trata un poco cómo conseguimos pasar de estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, esto es lo que queremos hacer en un mundo ideal y así conseguimos llevarlo a la práctica. Y por eso es un estudio de caso, porque realmente es muy sensible a la comunidad de developers que había en ese momento en la empresa. Es posible, y al tipo de negocio también, por supuesto, es posible que a vosotros no os aplique exactamente, ¿vale? Vale, antes de empezar a entrar en las herramientas, porque esta charla va de herramientas y es difícil hacer una charla de listar herramientas sin que sea muy aburrido, antes de empezar a listar herramientas, propiamente dicho, quiero hacer con vosotros el ejercicio de llegar al consenso de dónde estamos y cómo queremos trabajar, ¿vale? Esto es importante, porque si no, vamos a tontos y a locos y no sabemos muy bien qué estamos haciendo. Entonces, antes de empezar a listar herramientas sin ningún contexto, vamos a generar este contexto, ¿vale? Vamos a sentarnos y a decidir cómo queremos trabajar. Y cómo queremos trabajar no me refiero al grafiquito este, sino cómo queremos que nuestro código viva dentro de nuestra compañía, ¿vale? Vale, ¿qué queríamos? Una cosa muy, muy, muy clara que teníamos desde el principio era, hemos dibujado unas fronteras claras en nuestro código, ¿vale? Hemos dibujado que nuestro código se tiene que comportar de una forma determinada, hemos generado capas, ¿vale? Entonces, no va a ser cualquier cosa para nosotros las capas, las capas van a ser algo físico, tenemos que generar una forma física de separar estas capas. Queremos que hubiera una separación total entre las distintas capas y cómo conseguimos, cómo llevamos al mundo real esta separación física entre capas, porque las capas, obviamente, son una forma conceptual de diferenciar el código, no existe en el código esas capas, ¿vale? La forma en que lo hicimos fue creando repositorios independientes para cada una de las capas. Es decir, de ese dibujito que hemos visto, cada una de las capas tiene un repositorio independiente. Si volviera a poner la slide de antes, que no la voy a volver a poner, pero básicamente habría como unas cuatro capas diferenciadas. Dominio, componente, tema y la aplicación web, ¿vale? Eso quiere decir que todos los productos de Adebinta van a tener cuatro repositorios. Y esto es algo que se cumple bastante a rajatabla, ¿vale? Tener cuatro repositorios principales. Vale. Una vez que tenemos los distintos repositorios, lo que tenemos que decidir es... Vale, ya tengo los repositorios, pero estos repositorios tienen que funcionar, tienen que crear algo, la magia tiene que ocurrir. Y para que la magia ocurra, la comunicación entre las distintas capas y efectos prácticos entre todos los elementos móviles de la arquitectura van a hacer los paquetes NPM. Esto es porque nuestro stack es un stack basado en Javascript. Obviamente si tu stack no está basado en Javascript, esto no tiene sentido. Y básicamente lo que queremos es tener fragmentos de código autocontenidos que sean instalables e independientes entre ellos. Y esto independiente entre ellos, cuando dices paquetes independientes entre ellos, se da como por sentado. En muchos casos sí, en otros casos no. Porque cuando yo hablo de paquetes NPM, también están hablando de paquetes NPM a nivel de componentes de React, de la interfaz. Y creedme que no es tan fácil, no es nada fácil, conseguir que la interfaz sea un montón de piezas de Lego totalmente desacopladas entre ellas y que funcionen en el vacío sin tener una página web que les descontexto. Esto nos costó mucho trabajo y ahora veremos cómo lo conseguimos. Cómo las herramientas lograron que este funcionamiento en el vacío fuera una cosa real que existía. Esto que estoy comentando hasta ahora es perfectamente aplicable a cualquier persona que tenga una página web. Para una sola página web, hacéis el dibujito este de las capitas y podéis aplicar esto que he dicho, de que era un repositorio, de generar componentes y demás. Pero nuestro problema va un paso más allá. Nuestro problema en ADVienta va un paso más allá porque nosotros no estamos haciendo una página web. A lo mejor no es vuestro caso, y a lo mejor sí es vuestro caso, pero nosotros estamos haciendo muchas páginas web. Generamos marketplaces. Estos son tres, que es el ejemplo, pero tenemos cinco, seis me parece. Tenemos un montón, ya está. Y va creciendo. Y esto es importante, esto tiene que estar reflejado en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de conceptualizar el código. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es una forma de trabajar que sea idéntica en todos los sites de la compañía. Es decir, tanto el código como la estructura deben ser siempre idénticos. Y esto es súper importante. Las herramientas, si las creamos o como las creemos, deben de seguir este principio. El principio de que independientemente del site en el que esté, el ecosistema que estamos generando tiene que forzar que tanto la estructura de los ficheros como el contenido físico, o la forma de escribir el contenido físico de los ficheros, sea homogénea entre todos los sites. ¿Qué conseguimos con esto? Esto no es porque sí, esto no es porque seamos masoquistas. Esto es porque queremos lograr compartir problemas y soluciones. Porque sí, es cierto, cuando tú lo escribes todo igual, estás compartiendo los problemas. Eso es obvio, ¿vale? Si yo tengo un problema por escribir de una forma determinada mi aplicación, ese problema se va a duplicar en todos los sites que trabajan de la misma manera. Pero lo que también hacemos es compartir las soluciones. Y es súper guay, súper guay de verdad. Cuando estás súper agobiado con un problema, te viene un chaval de motor y te dice, ah, sí, esto lo solucionamos hace dos meses y es de esta forma. Y sé que a ti te va a funcionar porque tu código huele y sabe igual que el mío. Y otro caso muy interesante que es más para la empresa, y esto es un caso real, es que los developers se pueden mover entre los sites. De hecho, se mueven entre los sites. Claro, y no les cuesta nada. Nosotros tenemos el caso real de un developer de Fotocasa que dijo, bueno, estoy bien en Fotocasa, pero quiero probar otra cosa distinta. Se movió de Fotocasa después de estar un porrón de años en Fotocasa, de conocerse muy bien el código de Fotocasa, se movió a mil anuncios y en una semana era totalmente productivo. Sabía dónde estaba todo, sabía cómo funcionaba todo, sabía cómo escribirlo todo, sabía cómo tenía que interactuar de distintas partes de la aplicación. Y era porque Fotocasa y mil anuncios, aun siendo aplicaciones extremadamente distintas, la forma de crear el producto es igual, y es igual gracias en parte a la arquitectura que hemos diseñado y en parte a las herramientas que hemos diseñado. Entonces, empiezan los problemas. Cogemos y decimos, vale, queremos hacer esto y queremos hacerlo todo homogéneo y tal. Y decimos, vale, nuestro gran problema seguramente será que tengamos un montón de repositorios esparcidos por el universo y cómo conseguimos que sean iguales. Bueno, pues casualmente, ese no fue el gran problema que tuvimos. El gran problema que tuvimos, nuestro mayor enemigo a la hora de conseguir la homogeneidad, a la hora de trabajar en distintos proyectos de la misma manera, fue la configuración. La configuración, desde el primer momento, lo vimos como el enemigo a vencer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la configuración, esta frase me encanta, se me ocurrió ayer, es el origen de toda heterogeneidad en los proyectos. Esta es la configuración, ¿vale? Más allá incluso de las herramientas que uses, es cómo las configuras. Así que teníamos que diseñar un plan para poder luchar contra esta configuración dentro de los proyectos. ¿Vale? Que están en la raíz de los repositorios. Así que lo que hicimos fue borrarlos. A ver qué pasaba. Los borramos. ¿Vale? Y vimos que había veces que estos ficheros .file eran necesarios para funcionar. Así que se rompió todo. Bueno, tampoco fue una sorpresa. ¿Vale? Pero entonces tuvimos que pensar. ¿Vale? Esta herramienta de tercero me está obligando a poner configuración en mi aplicación. ¿Vale? No significa que tenga que escribir físicamente el fichero .file en cada uno de ellos. Lo que nosotros hicimos fue meter este fichero .file en un paquete de npm. O sea, el paquete de npm no tenía ningún tipo de código. Si veía el código del paquete de npm, lo único que tenía dentro era un fichero .file. Punto. Nada más. Y después distribuíamos este fichero, este paquete npm a todos los clientes. De forma que cuando tuviéramos que configurar esta herramienta de terceros, en lugar de apuntar a la raíz del proyecto, apuntábamos una carpeta dentro de no de módules. Es un pequeño cambio a nivel de código, pero muy significativo en cuanto a lo que estamos haciendo de compartir la configuración entre todos los proyectos de la compañía. Si queremos cambiar la configuración de toda la compañía de golpe, solo tenemos que actualizar un paquete de npm. Y no ir cambiando físicamente todos los repositorios de la compañía. Bueno, esto fue un gran paso adelante. Después empezamos a trabajar en herramientas. Después empezamos a trabajar en herramientas. Y vimos claro que las propias herramientas, las nuestras, tenían que trabajar obviamente sin configuración. Porque ya estábamos luchando contra la configuración de terceros. Así que no queremos que nuestras herramientas tengan configuración. No tenía sentido. Así que vimos claro que teníamos que generar un set de herramientas que tuviera un tipo de configuración por convenio. Y en ese momento, que esto es hace unos tres años o así, empezó a surgir este hashtag en Twitter. Que significa 0confis.js. Ahora está muy de moda. Ahora todas las herramientas modernas son 0confis.js. Hace tres años el hashtag apareció de la nada. Y fue muy guay cuando vimos que nosotros, sin estar dentro, sin saber que ese hashtag existía, habíamos llegado a la misma conclusión porque teníamos los problemas que intentaba solucionar este hashtag. Es decir, a partir de ahora yo voy a intentar crear herramientas que funcionen out of the box. Y esto está pasando. Ahora veis herramientas como por ejemplo Parcel, que funciona sin ningún tipo de configuración. Bueno, Parcel es relativamente moderno. Lo que siempre ha habido ha sido Browserify o Webpack. Y no sé si habéis tratado de configurar Webpack, pero es la muerte a pellizco. Entonces, sí, es cierto, no existía el concepto de 0confis. Se pensaba que todo había que configurarlo todo el tiempo. ¿Qué conseguimos? Un efecto colateral que honestamente no estábamos buscando para nada fue mejorar la experiencia de desarrollo de los developers. Cuando eliminamos la configuración no sabíamos que podía ser tan duro para los developers la parte de configuración. Y vimos que al quitar esa carga conceptual de los developers, el tener que configurar sus propias herramientas y adaptarlas a los cambios, se podían focalizar mucho mejor en desarrollar producto. Y la experiencia de desarrollo funcionó muy bien porque de repente aparecían y había funcionalidades automágicas que simplemente funcionaban. Porque había un convenio y simplemente funcionaban. Y al final una decisión que tomamos nosotros es que cuando todas esas herramientas que funcionan bajo convenio puedes hacerlas más o menos duras. Nosotros decidimos que las herramientas tenían que romperse, tenían que explotar, no tenían que permitir al developer trabajar si no estaban siguiendo fielmente la configuración que nosotros esperábamos. Esto fue una decisión, básicamente podríamos haberla hecho mucho más laxas, las herramientas, pero decidimos hacerlo de esta manera para forzar que el ecosistema llevara a todo el mundo a desarrollar en el mismo sentido. Esto es un apunto importante y ahora veréis por qué. Ya lo he dicho antes, teníamos distintas capas de nuestra arquitectura y la comunicación entre las capas y entre partes de las capas se hacía entre paquetes. Así que podríamos decir que el paquete, y cuando digo paquete me refiero a un paquete NPM, el paquete es la unidad básica de información que utilizamos para trabajar en la compañía. No hay nada por debajo de un paquete. Si quieres que algo interactúe con otro algo, tiene que ser a través de un paquete NPM. Y esto nos lo tomamos muy en serio. Con esto obviamente conseguimos romper de una forma muy drástica el código monolítico, por así decirlo, grandes bases de código, pero ahora de repente tenemos un montonazo de paquetes. La información es verdad que está fluyendo a través de nuestras aplicaciones, a través de paquetes, pero tenemos un montón de paquetes. Y estos solamente son paquetes nuestros, de nuestra organización. En tres años hemos hecho 720 paquetes privados y 85 paquetes públicos. Es decir, tenemos un total de 805 paquetes solo para poner en producción nuestros proyectos, solo de nuestra organización. Aparte, los de terceros. O sea, son un montonazo de paquetes. Y esto es un poco como unas expresiones regulares. Tienes un problema, aplicas una expresión regular para solucionarlo, pues ahora tienes dos problemas. Pues esto fue un poco lo que nos pasó. Teníamos un problema y queríamos comunicar de forma eficiente la aplicación. Aplicamos la solución de tener un montón de paquetes y ahora tenemos dos problemas. Teníamos el problema original y cómo gestionamos tantos paquetes. Pues lo hicimos aplicando estos dos puntos. El primero era decir, vale, no es mantenible tener un repositorio físico por paquete. Era nuestra idea original, pero es que lo vimos claro. No es mantenible, no es posible, te vuelves loco. Así que decidimos aplicar el concepto de monorepo multipaquete. Es un concepto muy interesante que tampoco es tan moderno. Yo lo he visto, vi que empecé a escucharlo hace unos dos, tres años en Babel y demás. Ahora sí que es mucho más común, pero no era tan habitual. Y es el concepto de que un solo repositorio de código en su código fuente contiene n paquetes npm individuales que se deployan de forma individual. Hay herramientas que ya lo hacen, nosotros tenemos nuestra propia herramienta, pero básicamente obedece a la problemática de gestionar paquetes en un mismo repositorio. Una vez que decidimos que íbamos a utilizar monorepo multipaquete, llegó el gran problema, y este ha sido un gran problema para nosotros, porque si es importante el nombre de un paquete, más importante es incluso su versión. Esto quiere decir que al principio los developers tenían que versionar a mano los paquetes, y esto no escaló. Esto fue un problema y no escaló. No podemos dejar que los developers versionen a mano los paquetes, porque de verdad se vuelve un cristo la cosa. Y después tienes que ir actualizando tú las versiones a mano, es un cristo. Así que decidimos que los developers nunca iban a poder decidir ni modificar las versiones de los paquetes. Todo se tenía que hacer de forma completamente automática. ¿Y cómo hacemos que se pueda hacer de forma automática esa magia? Pues tuvimos que tomar una decisión de compromiso. Estoy seguro de que todos vosotros conocéis semantic versiones. Tenemos tres grados de libertad a la hora de versionar un paquete. La X indicaría, o la llamamos mayor, la Y es menor y la Z es push-fixing. Básicamente si yo hago un cambio en mi código y los quiero publicar, tengo que decidir si ese cambio es push-fixing o no y si estoy agregando o no una feature al producto. Para ir cambiando alternamente Y, Z o incluso si estoy haciendo un breaking chain. Entonces ya sería la X. Tenemos un gran problema con SEM versioning y es que no podemos decidir unívocamente si estamos haciendo un push-fixing o una feature. No podemos. Tú le preguntas a dos developers si un cambio es push-fixing o feature y vas a tener dos respuestas distintas. Y esto pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces un push-fixing o una feature no sabemos si es exactamente una cosa o la otra. Así que estuvimos pensando en ello y lo estuvimos buscando en internet y encontramos a este señor. El señor que ha creado CycleGS, Andrea Stahls. Un tipo muy guay para seguir. Y él propuso y lo aplica en sus proyectos personales un nuevo tipo de versionado. Que se llama Conversioning. En este, a diferencia de SEM versioning, en este el push-fixing siempre está fijado a cero. Así que solamente son dos grados de libertad. Y lo más interesante es que solo tienes que responder a una pregunta. La pregunta es, ¿este cambio rompe la API pública de tu paquete? Esta pregunta sí que la puedes responder de forma unívoca. Porque tú sí puedes decidir si este cambio rompe o no rompe la API pública de tu paquete. Y esto es exactamente lo que hacen nuestras herramientas cuando el developer tiene que comitear. Una vez que hemos decidido utilizar Conversioning sobre SEM versioning, lo que hacemos es revisar todos los packages de nuestro proyecto para borrar, físicamente borrar, las dos primeras Y y Z de cuando yo defino una dependencia y dejar solamente la X. Si vosotros vais al código fuente de nuestros proyectos, veréis que pondrá arroba, subir, no sé qué, no sé cuánto, dos puntos, comilla, uno. Nada más. Ni sejilla, ni virgurilla, nada. Uno. Solamente uno. ¿Por qué? Porque al usar Conversioning, lo que estamos forzando al poner el uno es yo me quiero comer todos los cambios de uno, dos, uno, 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 tres, uno, cuatro, porque sé que es seguro. Al menos estoy seguro de que no estoy rompiendo la API pública y mi código sigue siendo compatible. Y con esto, de verdad, conseguimos que fuera pasar de una pesadilla el versionado de tantos paquetes a que fuera algo muy fácil de gestionar y prácticamente sin esfuerzo por nuestra parte los cambios y las nuevas publicaciones de los paquetes se propagan por nuestro código base sin hacer casi ningún esfuerzo. Entonces, ahora que ya sí que tenemos todo este contexto, ahora que ya sabemos que queríamos generar capas físicas, que queríamos trabajar con monorepo multipaquetes y que queríamos tener una parte automática en la gestión de los paquetes, ahora podemos empezar a hablar de las herramientas y entender un poco qué hay detrás de cada herramienta. La primera herramienta que quiero comentaros es la herramienta de Swimono. Es una herramienta que está diseñada para poder gestionar y crear de forma eficiente monorepo multipaquetes. Si veis, la ayuda tiene un montón de comandos que son súper útiles cuando un developer quiere gestionar un monorepo multipaquetes. Pero hay un comando en especial que es, para mí, el más interesante que es el commit. Esto quiere decir que los developers en la devinta, en la parte de frontenar menos, no pueden utilizar git commit para cometer sus cambios. Ha de hacerlo siempre a través de nuestras herramientas. Esto es algo que de verdad al principio le explota mucho la cabeza a la gente que entra porque están muy acostumbrados a utilizar git, pero tiene muchas ventajas tener todo el ciclo de generación de código y subida de código de producción dentro del ecosistema de herramientas. Después tenemos otros comandos muy interesantes, que serían el comando de release. Si yo he generado todos los commits con la herramienta de Swimono, ahora, de forma automática, la propia herramienta puede revisar todo el log de commit y decidir ella misma, sin intervención humana, cómo o cuándo tiene que hacer una release de un nuevo paquete. Le cambia la versión, lo sube a npm, lo sube a github y genera un tag en github. Todo de forma automática, sin intervención de ninguna persona. Y esto lo creamos gracias a Swimono. Ahí vemos el dibujito. Hace demás, ahí te dice cuáles son las que tienes que comitear y demás. Una vez que tenemos gestionado la problemática de los ficheros físicos con monorepos multipaquetes, tenemos un nivel de abstracción mayor en los paquetes. Y esto de verdad nos voló un poco la cabeza porque pensábamos que con monorepos multipaquetes ya estaba todo hecho. La problemática básicamente era que existe el concepto de paquetes de paquetes. Tenemos paquetes de npm que siempre van juntos. Siempre van juntos. React, ReactClone, ReactTransmin, este tipo de paquetes siempre van juntos. ¿Qué significa? Que allí donde los tengas que utilizar tienes que escribir uno debajo del otro siempre los mismos paquetes. Y entonces te puedes encontrar que la cadena de texto en el texto React 2.0.16, esa cadena de texto igual está por todas partes en tu proyecto. ¿Cómo solucionamos esto? Con un paquete sin código. Es una solución un poco curiosa, pero nos ha funcionado súper bien. Súper bien, de verdad. Esto es una solución que viene de la práctica de llevarlo durante muchos años en producción. ¿Qué hace este paquete sin código? Básicamente este paquete solo tiene un paquete JSON. Dentro de ese paquete JSON están las dependencias que sabemos que van todas siempre juntas. Como decía, React, ReactDone, demás, todo esto. Lo que yo tengo que instalar es este paquete de aquí. Este paquete de aquí. Y hackeando un poco el sistema se instalan todas las versiones que contiene. De modo que si yo quiero cambiar la versión de React para toda la empresa, solo la tengo que cambiar aquí. Y eso es una cosa que ya hemos hecho bastante. Entonces, nosotros siempre trabajamos con la última versión de React y lo hacemos gracias a que cambiamos la versión aquí y se está cambiando en toda la empresa de golpe. Cierto es que a veces nos ha costado algún disgusto, porque es algo muy hard, que es muy estricto lo que estoy diciendo, no es ninguna tontería y esto lo hacemos en producción, esto lo hacemos con código que está en producción. Pero visto lo visto, nos merece mucho la pena. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es un linter, no es que hayamos inventado el concepto de linter. Lo que sí hemos hecho ha sido generar uno que sea completamente sin configuración y que esté en la base de todas las demás herramientas. ¿Vale? De forma que ahora, cuando quieres intentar lintar tu código, tienes dos comandos bastante de conveniencia que te pueden solucionar los problemas del linter y arreglártelos. ¿Vale? Te los comenta y te los arregla. Esto es importante, porque esta herramienta después va a estar en todas las demás herramientas que utilicemos. Y ya veréis dónde están. ¿Vale? Otra cosa también muy interesante es que como esto es un paquete NPM, con una sola publicación de este paquete NPM, igual, pasa lo mismo. Estamos distribuyendo el nuevo sistema de lintado a toda la compañía de golpe. Lo mismo, hemos tenido problemas. Sí, hemos tenido problemas, porque es algo muy gordo lo que estoy diciendo. Pero lo mismo, vuelve a merecer la pena, porque sabemos que estamos trabajando todos de una forma muy homogénea. Y una vez que hemos decidido cómo queremos escribir el código, tenemos que decidir qué código podemos escribir en toda la compañía. No es que hayamos inventado los Babel Presets, pero sí que es muy recomendable que a nivel de compañía escribáis vuestro propio preset para decir esta es la forma que tiene la compañía de escribir Javascript. ¿Por qué? Porque escribir Javascript hoy en día no es para nada algo fácil. Puedes escribir código legacy, Mascree 5, e incluso puedes empezar a escribir código moderno, con transpilación de Babel. Pero esto, de verdad, puede pasar que el developer que está escribiendo a la última, con todas las últimas pijaditas de Javascript, el compañero que está al lado, que está acostumbrado con Mascree 5, es que no entiende el código. Y esto yo lo veo en las pruebas de acceso y demás, que hay gente que todavía no está a la última con la sintaxis de Javascript. Creando nuestro propio preset, conseguimos dos cosas. Primero, limitar por arriba las cosas que se pueden hacer, porque de verdad se pueden hacer muchas cosas, y provocar que por abajo se suba el nivel de lo que necesitamos, que es lo mínimo que un developer de la compañía tiene que saber a la hora de escribir Javascript en la compañía. Y si tenemos exactamente las expectativas de cómo se tiene que escribir en la compañía. Una vez que tenemos resuelto el problema físico, de cómo escribir código, de lo que va a haber de la estructura del código y la forma de escribirlo, ahora nos queda escribir una aplicación. Y para ello utilizamos esta herramienta. Esta herramienta es una conceptualización de lo que nosotros decidimos que es una página web en nuestra compañía. Nosotros decimos que una página web en nuestra compañía tiene que ser una carpeta source con un INDHTML y un APJS. Os puedo garantizar que si veis el código fuente de nuestros productos, Fotocasa, Milenuncio y demás, es verdad que al lado de APJS puede haber otro fichero, pero os garantizo que solo están ahí para ser importados por el APJS. Es decir, nuestra aplicación realmente solo es esos dos ficheros de ahí. Entonces, como solo son esos dos ficheros de ahí, otra declaración que hacemos, y que la herramienta nos ayuda a conseguir, es que nuestra aplicación tiene que funcionar de forma offline. No queremos un servidor que nos genere la aplicación y después nos la sirva a los clientes. Esto no lo queremos. Por lo tanto, una cosa que es obligatoria con nuestras aplicaciones es que funcionen 100% servidas desde un CDN. Y esto es algo que hemos conseguido gracias a que la herramienta funciona sin tener en cuenta la existencia de servidores. Claro, como ya tenemos la aplicación funcionando desde un CDN, es muy fácil pasar esta aplicación que es completamente estática a una aplicación completamente offline y las propias herramientas nos dan las utilidades necesarias para pasar de una página que se sirve de un CDN a una Proxy Web App que no se sirve de ningún sitio. Pero no solamente es una herramienta que genera el código que vamos a poner en producción, también es una herramienta que utilizamos para desarrollar. Y aquí es donde viene la parte interesante y es que tenemos tanto la herramienta de lintado como la herramienta de compilación del código integrado dentro de la herramienta de desarrollo. Eso quiere decir que sabemos que efectivamente todo el código que se está desarrollando en la compañía es compatible con nuestras reglas del Inter y con el tipo de Javascript que queremos en la compañía. Una cosa que es importante de esta herramienta es que es verdad que está muy guay lo de tener un montón de paquetes, de tener repositorios y demás, pero es muy chungo para trabajar. De verdad es muy chungo para trabajar, sobre todo porque los paquetes se tienen que compilar antes de ser utilizados y demás. Entonces, esta herramienta nos permite a través de este pequeño flag, y esto es una especie de NPM link supervitaminado, esto de verdad excede con creces el concepto de NPM link, nos permite transversalmente cruzar todas las fronteras que hemos desarrollado físicamente con repositorios y paquetes de NPM para que todo el código con el que estemos trabajando en ese momento es como si estuviera en el mismo monolito de código. Con esto conseguimos que la experiencia de desarrollo sea increíblemente mejor, porque fue el gran pain que siempre tuvimos, la gente se quejaba de que era muy complicado cuando tenías que trabajar con 5 o 6 paquetes que estaban en dos repositorios distintos y demás, era muy complicado. Con esta pequeña flag lo conseguimos solucionar todo y la verdad es que ha sido una experiencia bastante satisfactoria. Ya teníamos desarrollado la parte física del código, el lintado, que podemos escribir y que es una aplicación para nosotros. Ahora les dejo el turno a decidir que es un componente para nosotros. Para ello utilizamos esta herramienta, que básicamente lo que dice es, un componente en ADVinta es una carpeta source con dos ficheros, index.js e index.sas, index.css. Y esto ya es importante, ya estamos haciendo una declaración aquí, ya estamos diciendo que no utilizamos, por ejemplo, CSS en JS, por ejemplo. Tenemos un comando para generar el scaffolding de un componente, el cual ya viene actualizado, si queremos que los componentes empiecen a utilizar hooks, para utilizar el contexto y demás. Tenemos un montón de decisiones que parece que no es importante, pero lo que tú le generes al developer, en una gran mayoría de los casos, es lo que el developer va a acabar utilizando. Tampoco es que te vaya a cambiar el scaffolding de arriba a abajo. Entonces, solamente con el pequeño gesto de generar el scaffolding adecuado, consigues una atracción para trabajar de una forma determinada que es muy sorprendente. Otra cosa que hace esta herramienta, y esto es donde decimos que las aplicaciones se rompen y es lo que queremos, es que encapsula la forma en la que nosotros hemos decidido que queremos hacer CEMING y compartir, encapsular la lógica de negocio de la UI a los componentes, a las reglas de negocio. Si no lo haces de una forma muy determinada que la herramienta te está forzando, simplemente tu código no funciona. Entonces, ¿quieres trabajar con esos estudios? ¿Quieres poder crear una demo de tus componentes funcionando con tu CEMING, con tu lógica de negocio? Tienes que escribirlo de una forma muy determinada y tienes que importar los paquetes de una forma muy determinada porque la herramienta así lo espera y si no lo haces, simplemente no va a funcionar. Lo mismo, el concepto de su estudio utiliza por debajo su inmono. Utilizamos mucho esto de utilizar tooling en conjunción, varias de ellas, para que, aunque físicamente son un montón de carpetas, cuando utilicemos el subestudio, eso se convierte en un monorepo multipaquete. Así que tú puedes estar trabajando en varios paquetes a la vez y con el comando de release vas a empezar a comitear cada paquete de forma independiente y subir la versión de cada componente de React de forma independiente. Y todo esto, hacerlo automáticamente en Continuous Integration sin que ningún developer tenga que decidir ninguna versión de paquetes. Y lo mismo, no solamente es el entorno donde se va a ver cada uno de los componentes sino que también es un entorno de desarrollo donde se están fijando cosas como, por ejemplo, cuáles son los tipos de dispositivos que se soporten en la compañía. Si nosotros deseamos, hablamos con UX y decidimos que vamos a soportar un tipo de dispositivo distinto, lo cambiamos aquí y estamos forzando que el ecosistema haga que los developers se tengan que adaptar a un nuevo tipo de dispositivo o agregar un nuevo tipo de dispositivo. Y esta parte es muy interesante porque, ¿os acordáis de paquetes independientes entre ellos? Esto es un paquete independiente. Esto es un paquete que tiene que funcionar exactamente igual en la aplicación donde hay decenas de paquetes interactuando y compartiendo información pero aquí está completamente aislado y no tiene nada más que la información que tú le pases por las propiedades. Si sabes que funciona en la demo te puedo garantizar que este paquete lo puedes copiar y pegar donde quieras que te va a funcionar exactamente igual. Y esto nos ha permitido jugar al Lego con nuestras aplicaciones. Vale, pues ahora ya vamos por la parte de testing ya nos estamos acercando al final. Ya tenemos hecho físicamente los repositorios tenemos gestión de los repositorios físicos gestión de los paquetes tenemos lo que es una aplicación web también tenemos que es un componente ahora nos falta asegurarnos de que nuestro código está funcionando correctamente. Para nosotros para nosotros el concepto de disomorfismo es capital ¿vale? Tenemos un 30% de tráfico SEO eso quiere decir que Google tiene que amarnos ¿vale? Es súper importante para nosotros y eso solo lo conseguimos ya que estamos haciendo una página que se sirve de un CDN asegurándonos que nuestro código es disomórfico es decir que aunque nuestro proceso de desarrollo es generar una SPA que se sirve de un CDN tenemos que estar seguros que podemos correr nuestra aplicación dentro de un servidor y generar el código en el servidor y servírselo a Google ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno generando una herramienta que nos proporciona sin configuración a testing tanto en cliente como en servidor del mismo código y esto yo no sé si vosotros os habéis tenido que enfrentar pero configurar herramientas de testing isomórficas es para mí siempre ha sido un cristo ¿vale? Ha sido algo muy muy dramático ¿y qué es un test para nosotros? Bueno si tú escribes una carpeta test una carpeta test y escribes dentro donde sea un fichero spec.js eso es un test ¿vale? y ese fichero se va a ejecutar tanto en servidor como en browser es perfectamente válido que no tengas nada que hacer en el servidor es perfectamente válido ¿vale? pero compruébalo compruébalo que cuando estás ejecutando ese fragmento de código en un servidor no se rompe y os aseguro que no es nada fácil a mí mismo hace un par de días me cargué mil anuncios en producción no sé si lo visteis me lo cargué en producción porque se me había olvidado un windows.location en un fragmento de código que no debería estar ahí ¿vale? entonces aun incluso con todo este ecosistema acabamos poniendo código no isomórfico en producción ¿vale? aquí tenéis un pequeño vídeo por si queréis verlo de cómo funciona y demás ¿vale? es un vídeo de youtube y ya está vale ahora ya tenemos el código testeado la aplicación hecha tenemos todo el árbol de directorio funcionando y demás nos queda el último paso que es ponerlo en producción ¿vale? exactamente poner nuestro código en producción ¿por qué? ¿verdad que os he dicho que para nosotros una página web es un fichero estático que se sirve un cdn? pues es cierto todo el entorno de desarrollo está pensado para desarrollar de esa forma y justo en el último paso que es poner el código en producción justo en ese paso dejamos esa idea aparte y decimos nuestra aplicación web va a correr en un servidor ¿vale? pero como conseguimos que no nos acoplemos al servidor bueno básicamente los developers no tienen acceso al servidor en ningún punto ¿vale? ni siquiera existe una versión de desarrollo con el servidor tú no puedes desarrollar nada con el servidor eso quiere decir que para ti el servidor es este comandito de aquí tú ejecutas este comando el output de este comando es un docker file y alguien de DevOps lo va a poner en producción pero tú en ningún momento ni ves el código ni sabes lo que está pasando ni nada ¿cómo funciona esto? configuración bajo convenio así es como funciona ¿vale? no hay magia por detrás simplemente el SwissSR conoce perfectamente el output de su iBandler su iBandler es aquello que genera un output que es perfectamente funcional desde un CDN su iSR lo conoce se pone por encima lo gropea y lo sirve desde el servidor generando el HTML ¿vale? y haciendo algunas optimizaciones a nivel de servidor lo bueno de esto es que yo os digo en ningún momento hay intervención de ningún developer de la empresa para que esto ocurra ¿vale? así que ahora ya tenemos nuestro código puesto en producción y nos queda un último paso y es asegurarnos que nuestro código esté funcionando lo mejor posible para ello tenemos otra pequeña herramienta que esta ya no corre ya no es una herramienta porque hasta ahora todo lo que habéis visto son herramientas de CLI esta herramienta ya no corre como un CLI sino que corre en el browser de los usuarios y lo que hace esta herramienta y hay una charla muy buena es asegurarse de que el usuario siempre ve la mínima cantidad posible o siempre renderiza mejor dicho la mínima cantidad posible de HTML ¿por qué? porque es fundamental fundamental para la performance ¿y cómo lo hacemos esto? bueno básicamente si llega una petición al servidor y esa petición la hace un browser entonces lo que va a pasar será que vamos a enviar la mínima parte posible de HTML a ese browser mientras que si la petición la hace un bot de Google por ejemplo un crawler vamos a enviar todo el HTML de esta página bueno lo he dicho un poco rápido hay una charla muy interesante que se llama Dynamic Rendering si la buscáis es súper interesante y entra muy en detalle de lo que está haciendo ¿vale? este componente en concreto lo que hace es llevar a la práctica el concepto de Dynamic Rendering en cliente y en servidor y totalmente transparente para los developers ¿vale? vale y una pequeña cosa más que quiero compartir con vosotros que ya sale un poco exactamente es otra herramienta que tenemos en el repositorio que sale un poco de la historia que os estoy contando pero que para nosotros ha sido increíblemente útil ¿vale? y es la forma en la que hemos podido desacoplar páginas monolíticas cuando no podíamos simplemente parar el desarrollo de una página y teníamos que hacerlo cachito a cachito ¿vale? para ello utilizamos una herramienta que se llamaba Widget Embedder que lo que hace como su propio nombre indica es generar distintos pequeños widgets a nivel de página que van a correr siguiendo completamente la arquitectura que hemos decidido de qué es un componente cómo se desarrolla un componente cómo se tiene que poner producción y demás ¿vale? lo que hace es lo mismo aplicar el concepto de monorepo multipaquete para poder trabajar con muchos widgets en un solo repositorio de código y cada sección del monorepo este sería una página de la web ¿vale? cuando se carga esa página de la web pues se verían todos los widgets que hay en esa página ¿vale? es un de verdad no puedo decirlo mucho que nos ha ayudado a poder evolucionar a empezar a migrar páginas en sites monolíticos ¿vale? el output final de esta herramienta es un fichero download.js que vosotros lo pegáis en la cabecera de vuestras páginas y simplemente ya lo tenéis todo para que se pueda empezar a cargar cada uno de los widgets de forma eficiente con versionado hasheo service workers y demás muy eficiente ¿vale? y esto que dicho si parece una fumada realmente es algo que ya está funcionando en producción ya está funcionando en producción ¿vale? esto de aquí es la home SEO perdón el footer SEO de coches.net no sé si os dais cuenta de lo crítico que puede llegar a ser tener el footer SEO de un site como coches.net como un widget de JS que solo se carga en client-side rendering bueno las buenas noticias es que funciona y funciona muy bien incluso el SEO ha aumentado ¿vale? así que si estáis pensando que necesitáis una forma de esquivar un poco y empezar a desacoplar poco a poco vuestro site y os preocupa la parte del client-side rendering bueno que sepáis que nosotros ya estamos haciendo experimentos tenemos una tool para ello y que los resultados han sido muy satisfactorios ¿vale? y ya está a esto lo que quería contar ¿vale? muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta muchas gracias por la charla muy interesante las herramientas construidas a los desarrolladores les generan unas restricciones que les va a permitir hacer más según tu experiencia ¿cuál es la sensación que tienen los desarrolladores? ¿se sienten habilitados motivados por el uso de las herramientas y entusiasmados por usarlas o se sienten restringidos que no están podiendo hacer todo lo que podrían hacer y que estáis haciendo al respecto? vale sí vale esto no vale sí esta pregunta me la esperaba y es muy buena pregunta sí totalmente hay como dos grandes bloques de los developers están los que estuvieron desde el principio donde estuvimos todos trabajando en consenso y llegamos al acuerdo de cómo queríamos trabajar y la gente que ha entrado más nueva vale es cierto y a mí me lo han hecho saber y es un problema real esto es un problema real que tenemos que la gente se siente frustrada del palo es que yo he tenido conversaciones con chicos que me han dicho mira es que me voy a ir porque es que llevo dos años en la compañía y no sé configurar el webpack y esto no puede ser ¿sabes? si estaba se quería ir porque no sabía configurar las herramientas vale ¿qué hemos intentado hacer en este aspecto? primero explicar que es importante primero explicar que las herramientas no están escritas en mármol de hecho el link este package es un resultado directo de uno de estos developers que decía que era muy difícil trabajar con tanto paquete y tanto monorepo explicar sobre todo que no está en mármol segundo decir bueno cuando estamos trabajando en la empresa primero nos ponemos el sombrero de hacer producto vale nos lo ponemos y utilizamos las herramientas como están para hacer producto si realmente detectamos una problemática porque la tienen nos quitamos el sombrero de hacer producto nos ponemos otro sombrero nos sentamos en una sala solucionamos el problema lo subimos creamos una nueva versión de las herramientas si entráis en el repositorio veréis que las versiones van subiendo que echan fuego y una vez que esa versión esté publicada te puedes poner el sombrero de developer y de producto y haces producto vale entonces es importante explicar que cuando estamos haciendo producto y esto yo sé primero que tengo que utilizar las herramientas como están porque eso nos da un boost de productividad pero que es perfectamente posible levantar la mano abrir una ISU en el SUI abrir una RFC cambiar lo que tenemos que cambiar hacer el pase a pro y empezar a utilizarlo esto pasa hace poco cuando cambiamos la regla del linting o hace dos días literalmente cuando hicimos que el SUI SSR pudiera hacer redirecciones automáticas escuchando el output del de SUI Bundler es decir pasa muy a menudo lo de cambiar las herramientas vale pero si es cierto que decimos las herramientas se tienen que utilizar para hacer producto y cuando las que quieras cambiar es en otro foro no es durante hacer producto vale espera vas tú buenas Carlos gracias por la charla gracias hola 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 vale en la línea de Toni un poco como como tenéis feedback de los de los desarrolladores porque tu lenguaje también ha sido mucho muy separado de arquitectos y desarrolladores si vosotros bajáis a pairear con ellos trabajáis en mil anuncios durante tres semanas seguidas para captar su edad y también si tenéis algún tipo de métrica de que tan eficiente es esto si ha valido la pena hacer todo este cambio y toda la energía para hacer este cambio para aumentar si realmente ha aumentado la productividad o no vale la sensación de que realmente no es que haya un equipo de arquitectura que esté lo alto de la montaña yo trabajo en mil anuncios los problemas de mil anuncios son mis problemas porque yo estoy trabajando en mil anuncios y lo mismo pasa con el resto del equipo que estamos un poco más trabajando con las herramientas entonces no es que no lo tengan que contar es que yo hice lo de la redirección del SwissHR porque tenía que me estaba pidiendo producto que hiciera una redirección y digo esto las herramientas no me lo permiten y como esto pues me comentan mis compañeros porque estamos todos ahí esto no funciona tal entonces esas herramientas es importante decir que no han surgido de un diseño un diseño en pizarra de cómo tienen que funcionar sino que han surgido de forma orgánica porque claro lo cuento así de forma lineal y parece que un día nos levantamos y teníamos todo resuelto no 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 o sea esto es un cristo nos hemos dado de hostias por todos lados no han funcionado la gente se ha frustrado ahora nos sentimos muy cómodos eso es cierto pero es por esto no es que haya un rol de arquitecto que esté en la montaña sino que trabajamos en producto y tal lo que es importante es cuando estamos haciendo producto utilizamos las herramientas con las limitaciones que tienen porque si no vemos que el task switching ese es mortal pero paramos un momento y decimos a ver señores hay un gif muy bueno es de las ruedas cuadradas que estamos demasiado ocupados para poner las ruedas redondas no no hacemos eso paramos y ponemos las ruedas redondas y si lo vemos y lo siguiente el bus de productividad no tenemos métricas lo hemos intentado un montón en las métricas hemos intentado decir vale vamos a intentar medir el cycle time ese tipo de cosas es muy difícil encontrar una métrica que te dé esto vale te puedo decir que la percepción de desarrollo ha mejorado mucho mucho la percepción pero es una percepción mía y del equipo lo que si sabemos es que las releases a producción han crecido exponencialmente estamos hablando de unos equipos de trabajo que a lo mejor hacían una release cada dos meses el viernes viernes hicimos como 10 pases a producción no se si es directamente relacionado con las herramientas o las herramientas más en la arquitectura más que hemos mejorado técnicamente porque han pasado los años pero claramente ha pasado algo la compañía somos más eficientes trabajando sin duda y todavía nos queda más trabajo ¿alguna duda más? hola 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 vale ahora según has dicho en la charla tenéis automatizado el tema de aumentar las versiones en las dependencias por decirlo así pero tenéis automatizado también el tema de adopción de esas dependencias en la aplicación final es decir ¿qué pasa si aumentáis por ejemplo la versión del linter ¿no? ¿cuánto tiempo pasa hasta que todas las aplicaciones realmente lo usan? este es nuestro este justo es el gran pain que tenemos ahora no pasa nada si como decía si lo que aumentamos que es como el gracias a Dios casi siempre lo que se aumenta es la la feature ¿vale? la versión intermedia la Y entonces esto corre como la pólvora y nadie tiene que hacer nada ¿qué pasa cuando cambiamos la mayor? que pasa poco pero pasa bueno lo que pasa es que es un Cristo ¿vale? y lo queremos automatizar el problema es que para poder automatizarlo podríamos generar un bot perfectamente que subiera la versión y hiciera una PR y de hecho ya hay bots que hacen esto el problema es que para hacer esto tienes que tener una cobertura de test excelente y no tenemos o al menos yo no creo yo no me fío tanto ahora mismo para tener una cobertura de test tan excelente que pueda subir una mayor que es fase de forma automática que tenga un verde y que aquello se integre en master ahora mismo no estamos en ese punto entonces ¿qué pasa? cuando cambiamos una mayor y hace un par de semanas cambiamos la mayor la mayor del inter pues tuvimos que recorrer fácilmente 15 repositorios de código y cambiarlo físicamente en cada uno es verdad que el trabajo está encapsulado porque los de mil anuncios cambian los de mil anuncios los de fotocasa cambian los de fotocasa bla 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 pero es un trabajo manual cambiar las mayors ¿vale? y solo se me ocurre que poder hacer el problema no es técnico el problema no es que te la cambien de forma automática ese no es el problema el problema es que tienes que vivir en un ecosistema tal que te fíes tanto de tus test que puedas hacer eso de forma automática y ahora mismo yo no dormiría bien por las noches sabiendo que se están integrando mayors ahí sin que nadie lo vea sí, sí, es un problema es el gran problema que tenemos ahora pero imagínate como era antes cuando también había que hacerlo con el buffix y tal eso era un cristo infumable ¿sí? ¿funciona? sí primero enhorabuena por la charla y segundo enhorabuena por conseguir implementar todo esto en una empresa tan grande me parece increíble sí, sí, ahora que sigo mi pregunta iba un poco relacionada con las suyas al final implementar todo esto creas una rigidez que le quita flexibilidad al desarrollador y mi experiencia con esto es que nuevamente también esa rigidez afecta a la innovación no es lo mismo updatear un paquete a la última versión en tu proyecto y ya está que decir bueno, si lo updateo son siete páginas tengo que pasar un proceso de updatear las herramientas tal y cual esto al final hace que developers que somos flojos porque lo somos decimos bueno, ya lo updatearé algún día cuando alguien superior considere que tal ¿cómo gestionáis este cambio? o sea, ¿cómo no perdéis innovación a la vez que conseguís este boost de productividad? sí, es la pregunta es cómo lo hacemos es buscar ese equilibrio que no hay la respuesta no es ah, ningún problema lo hacemos no, no, no es buscar el equilibrio una cosa que es importante comentar que a lo mejor no ha quedado todo claro es que las herramientas están circunscritas únicamente a la parte más física del código ¿vale? más en ningún momento ninguna herramienta te va a decir cómo tienes que hacer una feature de producto esto es seguro o sea, tienes total libertad para escribir lo que quieras dentro de tu código ah, entonces está esto que decía no, está la versión del developer cuando tú mismo estás haciendo producto entonces focalízate 100% en hacer la mejor feature de producto que tienes ahí espacio para correr caballos ¿vale? y después está la parte más de cómo hacemos evolucionar esto con las nuevas herramientas que van saliendo pues es difícil es difícil es decir es verdad que hemos ganado en poder hemos ganado mucho foco en homogeneidad y en que el developer se focalice mucho en un producto hemos perdido en que en que en cada producto pueda salir una idea súper original que alguien haya encontrado un nuevo producto o una nueva tool que sea la leche eso sí que lo estamos perdiendo y es verdad la forma que intentamos hacerlo es vamos a seguir escuchando que hay en el mercado y si podemos acoplarlo a nuestras herramientas siempre y cuando no se rompa la API pública o intentemos romper la API pública podemos intentar hacer experimentos ¿vale? pero es complicado es la parte más complicada es decir esto tampoco es que sea la panacea yo creo que hemos ganado mucho hemos generado un ecosistema donde se trabaja de una forma bastante eficiente que yo lo veo que los developer tienen un lenguaje común todos hablan de las mismas herramientas y tal no sé qué pero obviamente tiene un coste y el coste es que todo el mundo habla de las mismas herramientas no sé qué no sé cuánto y es muy difícil tienes que encontrar gente muy motivada que haga presión y esa gente muchas veces también se siente incómoda porque quiere hacer presión pero sale el ecosistema este que lo frena es esto sí, sí yo para ser honesto con las respuestas ¿listo? pues muchas gracias aplausos aplausos yo para ser honesto Gracias por ver el video.